Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy es viernes de noticias, hay cosas interesantes de que hablar pero antes te quiero desear un bonito día, vamos a ver una preguntita acerca de esto, si ojo tu sabes que este robot existe en el juego, te lo has encontrado acaso en el campo de batalla? déjame tu opinión sincera allí en los comentarios, por cierto aquí tu panita pinceladas una vez más contigo hoy he visto noticias de que va a venir oficialmente, ojo, una edición ultimate del Riker, Riker y yo digo what the fuck de donde saca la idea de que esto se merece al menos una edición ultimate y segundo a este paso con las ediciones ultimate va a llegar el punto de que todos los robots van a tener una edición ultimate tarde o temprano, si o no bueno, que hace esto? porque yo llevo muchísimo tiempo sin verlo y sin usarlo, el lanza como un láser, si? son 5 en total que producen, aquí me dice 75% de su presión, le causas un poquito de daño al enemigo pero más que todo la habilidad de él es aplicar su presión tiene dos anclajes ligeros y tiene un anclaje pesado como estamos viendo, es un robot que nunca fue meta, que nunca fue muy bueno y que realmente hoy en día pues yo más nunca lo he vuelto a ver, pero el juego decidió sacar una edición ultimate y está interesante que haya tomado esta decisión porque yo por ejemplo esperaba edición ultimate de Ravana que es un robot muy pero muy fuerte, muy bueno que se merece allí su edición ultimate también estaba esperando quizás una edición ultimate de algún robot viejo, quizás un Raven o algo que funcione todavía en ligas altas y por qué no una edición ultimate de Leo el Leo aguanta mucho daño, tiene buenos anclajes de armas y tú solamente colocándole una habilidad buena que tenga puntos de defensa esa vaina se vuelve sumamente bueno, si? vamos a ver esto y más en este episodio así que no te olvides de darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo oficialmente en el test server va a estar la edición ultimate de Raker como te dije de la arma Dragon y Hussar, si? son armas que tampoco se usan mucho pero que si hacen un buen daño, un decente daño, una nueva nave nodriza Beholder y aparte va a venir por primera vez en la historia del juego ya tenemos el titán nuevo y van a sacar ahora otro titán nuevo, jamás había visto esto y me gustaría que también me compartas tus teorías conspirativas porque el juego está sacando los titanes seguidos, quiere acabar con los titanes que ya tenemos me huele que esto, ojo, es un titán de corta distancia que viene a destruir la supremacía del luchador el luchador sigue siendo el papá de los helados, duela a quien le duela, sigue siendo el mejor titán hasta este momento y esto me huele a eso, ya te voy a explicar de qué va el titán y te voy a mostrar una imagen pero hay un dato curioso que es de la facción de Icarus y esa facción tiene al titán Minos que fue una eminencia y al titán Efil que es para cagones, entonces no sé cómo vaya a funcionar esto, ya lo voy a leer por primera vez vienen otras cosas nuevas que voy a hacer un vídeo aparte que se llama, es una nueva función que se llama Intel que es como Intel Inteligencia, y ya les voy a explicar porque está explicado larguísimo, larguísimo y hay que hacer un vídeo aparte, también vienen armas nuevas que van a ser escopetas para titanes y mucho más y este es el titán, ahora fíjate, dato curioso, lo colocan al lado de los Chocochi porque también pertenece a la facción de Icarus y si vemos el diseño que está aquí, el diseño oficial, está interesante porque este Cossack es Saltarín y esto es tipo Minos con la estampida, no mames, qué va a traer, no sé, tengo un hype ahora, primera vez que estoy viendo a un titán con un brazo y aparte del brazo tiene un arma aquí, sí, casi siempre parecen brazos pero son las armas pero en este caso literal tiene un brazo y aquí tiene otro brazo, mira, este brazo es el que va a aplicar la habilidad especial estoy emocionado, no sé qué decir, el diseño está chido, el diseño está chido tiene dos anclajes beta y uno alfa, así que va a ser como un titán luchador, va a funcionar más o menos similar a eso y me parece que va a ser como el reemplazo de eso pero vamos a ver las habilidades y cómo se puede adaptar al meta, el meta es fácil de entender velocidad, sistemas de defensa, eso es lo que ha vuelto al luchador, ejemplo, un titán sumamente bueno al titán rook, sumamente bueno y el minus todavía funciona si lo sabes usar en ciertos mapas ok, esto también es oficial, ojo por allí, el titán va a salir, ahora la descripción de todo esto no es oficial lo que voy a leer, esta parte del texto no es oficial, es un titán desarrollado por la facción Icarus como te estaba diciendo, va a presentar un núcleo defensivo recientemente desarrollado eso quiere decir que va a ser una vaina nueva, que proporciona excelentes defensas DOT y por qué efecto DOT, porque van a venir unas armas tóxicas para titán son las armas nuevas para este titán, van a ser tóxicas de corta distancia más o menos entonces ya sabemos que este titán va a ser luchador, va a ser el reemplazo del luchador ok, el núcleo también puede crear un pantano de luz oscura alrededor del titán enemigo y eso va a hacer que pierda velocidad y sufra más daño prácticamente este titán le va a aplicar como una especie de habilidad al enemigo y lo va a poner super lento y va a recibir más daño ya tenemos al titán luchador que tiene un muy buen escudo pero el efecto DOT ya sabemos que le hace muchísimo daño al escudo del titán luchador entonces va a estar interesante ver si esto puede no reemplazar a mi titán luchador al menos yo que lo sigo usando y bueno, estas nuevas tecnologías convierten al Mauler que es el titán en un titán que temerás encontrar en batalla que es eso de luz oscura, dark light, el núcleo que da un campo radioactivo yo imagino que es como esa paja lila que aparece que uno se vuelve lento ahí con el robot, con el titano es lo que yo supongo radioactivo y gravitacional fíjate que si es eso que corrompe los sistemas de enemigos va a causar una marca de la muerte va a que reciba más daño y aparte de todo va a ponerlo más lento 8 segundos dura eso no mames ya sabemos que esto va a ser mega nerfiado en el futuro 8 segundos no mames tiempo de recarga 15 segundos oh my god cada 15 segundos voy a aplicar esto interesante aquí se llama hook otra habilidad que tiene el titán y va a realizar una carrera poderosa si te pones a analizar lo que estamos leyendo es un titán tipo 8 kochi o definitivamente es un minus 2.0 porque ya suena bastante chetado ojo fíjate lo que dice aquí poderosa no mames dice un dash poderoso un dash puede ser que sea una embestida o algo así tipo el bicho este está interesante vamos a ver que más dice mientras transforma cualquier daño que recibe en efecto dot no mames va a ser como el 8 kochi bueno no sé evitando que todo se aplique inmediatamente durante un tiempo y durante y después durante y después del dash de la embestida yo creo que es un dash quizás como el del haechi tal vez pero tal vez como el efil que hace un dash también hay que ver ojalá que sea una embestida como el 8 kochi ojalá que sea una embestida como el 8 kochi o el minus pero déjame tu pillón de esto suena como que quizás el piloto va a convertir esto de efecto dot en algo más en vida o algo así es lo que yo supongo que va a ser el piloto yo que pues presumiendo aquí habilidad 7 segundos uff demasiado loco dependiendo de la velocidad que en verdad funcione este dash o esta embestida o lo que sea va a estar largo 7 segundos es muchísimo tiempo habilidad pasiva el titán que usa el daño dot entrante uff loco interesante todo esto equipo recomendado las armas nuevas obviamente si tenemos las dos armas nuevas como les estaba comentando van a ser escopeta esta es la alfa y esta es la beta y de verdad que va a ser definitivamente va a ser un titán de corta distancia olvídense de todo ahora estas escopetas si le hacen buen desempeño al luchador puede ser que el luchador siga siendo top en ligas altas ¿no? proporciona un daño devastador a todos los enemigos frente a un titán cada partícula también impone un líquido tóxico a los enemigos causando un daño dot significativo y destruyendo incluso a los oponentes más grandes ¿sí? ojo con el rook y el daño dot es porque es un ácido ¿no? ojo con el rook que si sobrevivió el fuego quizás esto no lo pueda sobrevivir me parece que está chido que saquen un titán tipo este ocho cochi pero si está tan chetado como el ocho cochi al principio va a ser una locura ¿no? vamos a tener ahora como que los titanes van a hacer meta van a hacer meta los titanes si sacan titanes de este estilo ¿no? y la nave nueva ya para finalizarse la nave nueva esta que se llama Beholder va a estar también alineada a la facción Icarus y fíjate lo que hace destaca debido a su núcleo monumental en su centro vamos a ver qué es esto el núcleo de la nave acumula energía para liberar un poderoso láser que persigue objetivos de manera precisa e implacable es decir esto va a ser una nave de daño y destrucción a su paso ok esta tecnología permite a la nave destruir eficazmente a enemigos a grandes distancias es decir 800.000 metros fácil lo que convierte en un participante indispensable a cualquier batalla espacial muy interesante ¿qué es esto? Doom Gaze después de la activación la nave libera un rayo láser ah no esta es la habilidad de la nave ¿no? invisible dirigido que invisible o sea que no te va a avisar ya de por sí que se laguea eso y tú no sabes si es una si te están jodiendo con la nave o algo así porque eso pasa dice que es invisible provocando explosiones y persigue y ataca los objetivos no solamente causa daño sino que también deja una zona de destrucción donde los enemigos continúan sufriendo daño no mames o sea te cae el golpe y aparte de todo quizás tenga daño de área y que te sigue bajando la vida vamos a tener mucho daño y ojo va a volver la meta de corta distancia así que yo ejemplo yo que no ando pendejeándome con Doña Metralleta ni estos titanes de larga distancia yo quizás esto si lo vaya a disfrutar bastante vamos a ver si puedo vencer fácil al luchador cuando esto salga pero esto está emocionante si se les quede mi gente que la sigan pasando muy bien y pase amor para todo el mundo bye 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 y y y y